Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gloria a Dios Todopoderoso! En cuanto les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Santander de Quilichao, Cauca, dos camionetas conducidas por dos hermanos, Leider Andrés y de Iván Carmilo Ruiz. En cada camioneta los investigadores encontraron caletas donde escondían bloques de clorhidrato de cocaína, 200 kilos en total. Les incautaron a estos hermanitos que la llevaban para Cali y de Cali la iban a embarcar en los narcobuses que iban rumbo a la Guajira. En Bucaramanga, este motopirata fue sorprendido conduciendo una moto sin papeles y quiso agredir a los policías cuando le iban a inmovilizar la moto en la 105 de provincia. En Barranquilla, esta pareja de venezolanos son atracadores y fueron capturados en flagrancia cuando estaban robando a unos ciudadanos en pleno centro de Barranquilla. Los capturó la policía con las armas. En Barranquilla, este ladrón fue sorprendido con la ladrona, robando dentro de un negocio en la capital del puerto petrolero. En Cali, fletera o parte de la banda de sicarios con dos revólveres que llevaba uno entre la matacha y otro en el casco, pretendían cometer un asesinato a un taxista dentro de un cementerio cuando estaban realizando el sepelio de otro taxista asesinado por la misma banda. En Ocaña, capturado un sujeto por parte del ejército, la policía y la fiscalía, quienes le seguían los pasos al contrabando de combustible, contrabando o combustible gasolina que es dirigida para los laboratorios de coca en el Tarra y otros municipios. En Cúcuta, venezolanos que usan niños para pedir limos en la terminal. La policía les puso el tatequieto, les quitó los niños y algunos de ellos los mandó de nuevo para Venezuela. En Florida Blanca, ahora sí tenemos esta noche, les vamos a pasar el ladrón que entró al parqueadero de un conjunto residencial y en un descuido del portero se llevó una bicicleta. En Cali, capturado a una mujer que transportaba 11.000 gramos de marihuana. Se lo descubrieron cuando iba en un bus de transporte intermunicipal. En Matanza, Santander, estos delincuentes son apenas cuatro de los seis que capturaron ayer cuando atracaron a un ciudadano en la calle Real a pocos pasos del comando de policía de Matanza. Son delincuentes que viven en el norte de Bucaramanga. En Bucaramanga, recreovía que integra la familia Bumanguesas para que todos disfruten los domingos un plan familiar. En Bogotá, el pedido se demoró porque estos dos domiciliarios se agarraron a coñazos y mañana estos domiciliarios en toda Colombia y en Bucaramanga tendrán paro otra vez en la 105 de provincia. En Medellín, tres atracadores en moto robaron a los ocupantes de este carro, aprovechando la congestión, pero enseguida le hicieron seguimiento con las cámaras de seguridad y los capturaron. Las sumaridades acompañadas de olores ofensivos se incorporan al aire que respira. Noticias Caracol, hoy pasó a Bucaramanga como una de las ciudades donde se peor, se respira el aire, gracias a que la autoridad ambiental, la CDMB, no frena los férdidos olores. El Consejo de Estado le aceptó una demanda a los estudiantes para que la CDMB se comprometa a eliminar esos malos olores, pero tan raro porque nunca se acaban. ¿Será que están recibiendo plata, chanchullo, mordida, cerrucho? En Florida Blanca, capturado este jíbaro de 28 años, en el sector de Villa Esperanza del barrio La Cumbre, cuando estaba llevando cualquier cantidad de visión. En Bucaramanga, la policía recuperó siete motos robadas y capturó a los ladrones. Durante el 2019, se han logrado recuperar 200 motos. En Sanquil, la policía multó a estos dos choferes que se agredieron frente al CAI Móvil de la policía, ubicado en pleno parque principal de Sanquil. Ana conoció las declaraciones que están en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario... En Medellín, según la revista Semana, la policía capturó nueve personas entre militares y exmilitares, lo mismo que civiles de la Cuarta Brigada que entregaban armas a los combos delincuenciales a los jefes, militares torcidos igual de ratas a los otros. Atención, señores. Aquí en el rombois de la novena con quebrada seca se hizo un reguero aceite por conseguir... En Bucaramanga, donde están las sanciones para los conductores que cometen infracciones de tránsito y resultan volcados como el conductor de este burgón, que en lo bueno y en plena vía se volcó, dejó regado el aceite, la CPM y cualquier cantidad de motociclistas se cayeron desde anoche. Por eso tuvieron que cerrar la glorieta mientras los bomberos limpiaban. El conductor de una moto sin SOAP le causó, según las autoridades, el accidente a este joven que lo dejó dos años... En Colombia perderán hasta el carro, la moto, el sueldo, la casa o lo que tengan. Los infractores que causaron accidentes y no tenían SOAP o los mismos los que hayan causado muertos, el gobierno le va a embargar todo hasta las cuentas. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo cuarenta mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en quince minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera dieciocho con cuarenta y ocho esquina La Concordia Bucaramanga. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp tres dieciocho tres cincuenta y tres noventa y nueve sesenta y seis. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera veintidós, número cuarenta y nueve cero cinco La Concordia, frente al parque. Domicilios al seis ochenta y cinco quince ochenta y ocho. Los esperamos. No olvide que las pizzas más deliciosas en Bucaramanga son las pizzas especiales de pollo, de jamón, que lleva hawaiana, que lleva piña, jamón, queso. La choripiza, la de carne, la alemana. Domicilios. Seis treinta y dos cero cuatro cero cero tres dieciséis. Cuatro noventa y cinco setenta y seis ochenta y seis. Pizzería Álvarez. Seguimos con noticias. La noticia más importante del día en Colombia. Vamos con el desarrollo de ellas. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá. ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, miento, miento, mentido. Se fue en Santander, de Iquilichao, Cauca. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos el video. La policía de tránsito y transporte se dio cuenta de la actitud sospechosa de dos hermanos, Leider Andrés y de Iván Camilo Ruiz Caicedo, que cada uno manejaba una camioneta y iban encaravanados y aparentemente no llevaban nada y venían de Santander de Iquilichao sin maleta y sin nada. Los policías empezaron a requisar, a mirar y a mirar y fue así como los guardabarros encontraron doscientos kilos de cocaína. Los dos vehículos salieron de la zona rural de Samaniego, Nariño y pretendían llevar la droga a Cali, donde la droga iba a ser acopiada por unos días, o sea, donde la amontonaban para después enviarla en la guajira hasta los narcobuses. Los indicios recopilados darían cuenta de que los conductores de las camionetas hacen parte de la red de narcobuses y no sería la primera vez que realizaban viajes en compañía o con droga camuflada. Los hermanos Caicedo Ruiz fueron trasladados a Bogotá y presentados en audiencias concentradas en los juzgados de Paloquemao. Pero bien por la policía que sigue acabando con ese negocio de los narcobuses, en donde a la gente de por lo menos de Cali se lo llevan de turismo para la costa, les pagan todo, pero es para que van como parapeto, porque los buses van repletos de droga. O sea, sospeche si a usted le regalan algo, un viaje, porque mínimo lo van a cargar de algo. Y si lo llegan a capturar cargado con droga, pues a usted también, o si le llegan a encontrar la droga en el bus, usted también va preso. ¿Por qué? Porque así usted no tenga la culpa y no sea usted el narcotraficante, sino que a usted lo utilizan como bobo ciego. Y ahí está, de todas partes tenían, le revisaron y les encontraron a estos dos hermanos en esas camionetas la cantidad de droga. Noticias. En Bucaramanga, miren este motopirata. ¿Qué pasó con este motopirata? En la 105 de provincia, ¿qué hizo el sujeto? Pues cuando le iban a inmovilizar esta motocicleta, creo que es una Uteco Boxer, si no me equivoco, el tipo se la empezó a agredir a los policías. Pues, ¿qué pasó? Los policías no lo iban a capturar, sino que lo inmovilizaron, porque el tipo era a agredir a los policías. Les tiró puño. Entonces, ¿qué hicieron los policías? Pues inmovilizarlo, desposarlo. Esto pasó en la 105 de provincia. Escuchemos el video desde el comienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso, es lo que le hagan el party y ya. ¿Quién sabe, perro? ¿Qué es lo que nos dicen? Señora, gente, ¿por qué fue? No tiene papeles. ¿Tiene papeles? Aquí en la 105 se rebotaron. A mí me da tristeza cuando hay gente así que se pone de tonto. Dice que agredir a la policía, hombre. Déjense sacar el party. Déjense inmovilizar la moto que le sale más barato. Pero se ponen a pelear. Se ponen a... Entonces le meten multa del código de policía y le triplican la multa. Va a triplar la multa porque la multa para los piratas es dos veces más. Dos veces más, doble, digo. Lo mismo que la multa para los patios. Lo mismo que la grúa. Lo mismo que todo. Y por eso multa del código de policía. Que es como casi un millón de pesos por ataque a servidor público. Qué estupidez, hermano. Hay gente que piensa es como con el trasero por donde poposean. Porque no piensan de manera correcta. Vamos a saludar a los que están comentando con nosotros ya en impacto. Que están compartiendo. Saludos a Luz Marina, Rodríguez Tupiñán, Rosalba Romero Martínez, Freddy Márquez. Desde Ocaña, Freddy. Saludos a Motero, mi hermano. También para Luz Marina, Estupiñán. Te admiro, José. Leo Rondón Chacón. Que también está en la sintonía. El fan destacado, Mauricio Suárez Millos. Gracias, Millos. Lucía Duarte, que también es de fan destacada. Muchas gracias. Y que siguen compartiendo. Igualmente, Sogoña Socorro Prada, fan destacada. Gracias. Por favor, compartan. La noche compartieron casi 500 personas en noticiero. Imagínense, ven 100 mil personas todas las noches solo por Facebook. Y de esos compartieron, de esos 100 mil personas solo compartieron 500. Digamos que compartan por lo menos 2 mil, 3 mil personas. Sería lo ideal. Nathalie Almeida, que también nos está sintonizando. Aldana. Yanet Aldana. Juan de Dios Asensio. Bien, Juan de Dios, que también se está convirtiendo en fan destacado. Rodrigo Ardila. Y bueno, Don Pablito Coronel, mi amigo, que ha compartido por todos lados. Ya saben ustedes. Entran a la página Impacto, le dan compartir. Le dan me gusta a la página para que le aparezcan todas las notificaciones. Y también luego le dan, buscan en noticiero en vivo y le dan compartir. Y luego van a la derecha y comparten en todos los grupos, como Primo Cáceres. Como Violeta Delgado, que también está en la sintonía. Como mi amigo Jesús Álvarez Miranda. Desde Montería. Ah, no, desde Purísima, Córdoba. Oh, oh, desde Purísima. Ya tengo a unos amigos también y excompañeros de la Universidad de mí, la Facultad de Derecho en la Universidad de Bogotá, donde terminamos la carrera como abogado. Y en, mi amigo, Dios me lo bendiga y lo proteja dos al pecho y uno al frente, he dicho. Dicen amigos de Jesús Álvarez Miranda, bacano. Es el grito de guerra. De él, si villamora moreno. Vamos con noticias. Noticias que son en Barranquilla. ¿Cómo fueron capturados? Tras de que estamos mamados de venezolanos pidiendo plata en los semáforos y usando niños. En Barranquilla y en toda Colombia, en Bucaramanga, los venezolanos, como ya casi nadie les está dando monedas, ahora están atracando. En Barranquilla, a esta veneca que está como medio buena la vieja, la atracadora la cogieron con un arma y con este tipo, con este negro maluco, maluco, maluco. Dice que atracando también en Barranquilla, los cogió la policía y los mandaron para la cárcel de la ternera y a la vieja también para la cárcel del buen pastor. Bien por la policía, que sigue dándole duro. Lo malo es que estos venezolanos hacen daño en Colombia. Por eso, ni una moneda más, ni un peso más, ni una monedita para los empeadirios, para nadie de los venezolanos, porque la mayoría son ilegales. Los venezolanos buenos, la gente bien, están trabajando, no están viviendo en las calles. La gente bien, ¿qué hace? La gente que está estudiada, que son personas bien, que no son perezosos, que no aguacían como esperando que Maduro y Chávez les diera todo. Dice, por eso eligieron a Chávez, porque es que Chávez les iba a dar todo. Igual a algunos izquierdistas en Colombia que les ofrecen todo, y la gente que se cree en el cuento, especialmente a algunos estudiantes, de que les van a dar todo, sí, pero vea cómo volvieron el país en Venezuela, cómo volvieron que ni para ellos mismos. Por eso no hay que darle ni una moneda a nadie de ellos. Y los venezolanos buenos salieron hace tiempo de Venezuela. Los que están llegando ahora a último son de lo peor, de la ralea, de esos vagos perezosos, que nada les sirve. Aquí le han un niño, mire, hay una señora que en un campo hermoso administra una heladería, o una muchacha muy joven, bonita, administra una heladería en campo hermoso. Tiene un niño, se consiguió un marido de Venezuela, se lo trajo para Bucaramanga o se dejó convencer ella, no sé cómo sería, aquí consiguió trajo en la heladería y lo poquito que gana de ahí le manda plata a la mamá y le manda plata al hijo. Ah, y el marido no hace nada, duerme todo el día en la casa, esperando que ella, dice, le va del almuerzo y todo, y fuera de eso le arma problemas, dice, porque ella le manda plata a la familia en Venezuela. Por Dios, que son perezosos la mayoría, es cierto. Bueno, vamos con noticias. Noticias que son en Barranca Bermeja. ¿Cómo fue que la policía, perdón, la comunidad capturó a esta parejita de ladrones, dañerita y dañerito típico? Escuchemos, ¿por qué están mamados en Barranca Bermeja los barranqueños? Hoy pedimos a las autoridades en Barranca Bermeja que por favor actúen. No podemos seguir en la mano de Lampa, mientras las autoridades no hacen nada. Personas que están robando el supermercado La Quinta. Aquí están edificados. Aquí tienen a uno reducido. Hacemos un llamado a las autoridades para que actúen. Esto no puede seguir pasando. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto no puede seguir pasando. Llamado a las autoridades, por favor. No podemos seguir en manos de Lampa, señores. Barranca Bermeja necesita seguridad y autoridad. Qué mal, ¿no? Estamos mamados con tanta delincuencia. Yo no sé, es que esas normas tan estúpidas aquí, tan absurdas, que un policía ya no le puede disparar a un delincuente, así tenga el delincuente el cuchillo y el revolver y esté con ganas de dispararle al policía. O sea, el policía tiene que dejarse matar. Ahora hay un irrespeto a la autoridad terrible también. Delincuentes por todas partes. Ya nadie quiere trabajar, nadie quiere las cosas rapidísimo. Mire, ¿cuántos años duraron nuestros padres para hacer plática? Muchos. ¿Cuántos años duramos nosotros para tener algo, para tener un carro, una moto, un apartamento y las cositas que vamos adquiriendo poquito a poco? Muchos. Ah, pero es que la gente quiere en un momentico ganarse y haciéndole mal a otros, lo más verdadero. Por eso hay que actuar de manera correcta. Y ustedes, padres, estén pendientes de sus hijos. Hábleles, inculquenles valores, inculquenles respeto, pero sobre todo de buen ejemplo. Así que yo todos los días le pido al Señor que me permita hacer un buen ejemplo para que el Señor Jesucristo se enorgullezca de mí. Mucha gente quiere llegar a los pies de Cristo siendo yo un buen testimonio. Yo soy muy imperfecto, cometo muchos errores, pero aún así sigo todos los días en la lucha y orando como un berraco para que Dios no me falte nada. Siempre me respalde, porque es difícil. Estamos viviendo en un mundo caído terrible. Y si uno no busca de Dios, que es el único en que encuentra las soluciones, pues grave, grave, porque las cosas siempre se van a poner duras. Yo estoy compartiendo impacto, háganlo usted también. ¿Cómo es, Margarita? Entra a la página Impacto José Velázquez Pereira en su Facebook. Coge el celular, le da aquí en la esquina de abajo, le da, busca el video en vivo, ¿no? Y cuando tenga el video en vivo, le da play. ¿Qué es lo que debe hacer Margarita que ya lo encontró? Bueno, ahí está Margarita. Le da, me gusta la página. Otra vez, vuelva a poner, vuelva a poner en azul eso. Ahí es donde está el pulgar hacia arriba. Listo. Baje rapidito, si quiere adelante los cinco segunditos. Busca el video en vivo. Y en la parte izquierda del celular, de abajo, le da compartir. Y luego va a la derecha y le dice compartir en grupos y comparte en todos esos grupos que le sale ahí a su... Bueno, seguimos con noticias. Doña Socorrito Prada, bien, ¿qué sale la sintonía? En Cañavera, Gladys Gómez, está sintonizada. Gracias, Gladys. Igualmente para todos los amigos que están compartiendo. Ayer muchas personas me saludaron de otras ciudades y lamentablemente yo no les pude responder porque es que no vi aquí las publicaciones, no vi de verdad aquí. Ah, desde Ocaña. A mí saludo, Ruth Bayona Pérez, que están en la sintonía. Gracias, Ruth Bayona. Las mujeres ocañeras son muy bonitas. Se han hecho los hombres ocañeros porque tienen unas mujeres muy bonitas. Gladys Gómez, allá los saludamos, Iván René Minorta, que aprovecha para echarme cuñitas. Bueno, es mejor que no lo hagan porque de pronto me toca bloquearlos. Y todos esos que comentan mal, que ofenden a José Velázquez y pendejadas, se joden porque yo los bloqueo y nunca más vuelven a ver en una publicación mía. ¿Sabe cuántos tengo bloqueados? Tengo más de 6 mil personas bloqueadas. Personas que ofenden al escribir un comentario a otras personas o que me ofenden a mí. O sea, la gente que ande conmigo es gente bien, bien hablada y que no sea ofensiva con los demás, sobre todo con palabras oeses. Pueden ofender de diferente manera, con palabras decentes, pero así, a los guachimán, no, no, nada. Noticias. Margarita, esta noticia es en Cali, ¿cierto? Bueno, esta noticia es en Cali. Mire, a esta fletera, perdón, a esta china que le guarda las armas a los sicarios, la sorprendieron cuando los taxistas llegaron a un sepelio, estaban enterrando a un compañero que había sido asesinado, cuando vieron que entre los taxistas se mezclaron una gente rara que venía en el moto, rara esta gente, llamaron a la policía, le dijeron que hicieron una requisa y le dijeron más o menos quién estaba con esta muchacha que no se veía nada bien y la muchacha nada menos llevaba una pistola entre la matacha, ahí fuera que la encontraron que la llevaba en el casco de la moto, pero cuando la llevaron a la estación de policía del comando, al CAI, le encontraron que la mujer la requisó una mujer policía y la encontraron entre la matacha, le encontraron otro revólver, increíble, ¿cómo se puede meter un revólver entre la matacha, por Dios? Terrible. ¿Y qué pasó? Pues ella, ahí bien bien y le decía que no, que colaborenme hermano, es que yo voy para Chile, colaborenme señora gente, yo voy para Chile. Ay, ¿qué tal esta porquería? Menos mal que la captura los iba para Chile y hacer que armara a los colombianos y al final confesó de que sí, que era ella la que iba, le llevaba las armas porque iban a matar a unos dirigentes de los taxistas en el corredor vial que, perdón, es decir, que iban a matar a unos dirigentes de los taxistas en Cali, en el sepeli un taxista que fue asesinado a pocos días después de un aviso de algunos taxistas. Después de su captura la muchacha dijo o la señora dijo que por declaración hidrada por la misma mujer las armas iban a ser utilizadas para atentar contra la vida de uno de los líderes del gremio que estaban en el sepeli y eso fue capturado en el cementerio del norte. Escuchemos lo que lo que dice la ñera, colaboreme hermano, colaboreme policía, señor, la gente colaboreme. En este momento tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le concede un abogado. Es totalmente gratuito. Escúcheme, en este momento le estoy dando sus derechos, mi amor, le estoy dando sus derechos, escúcheme. No le puedo aclarar porque le encontré una arma de fuego. En este momento le estoy dando sus derechos como capturada. Si no entienden, le encontré un porte. Le estoy diciendo de quién es el arma, de quién es la mujer. A usted le ha tenido que haber pasado. ¿Quién le pasó a usted el arma de fuego? Dígame, ¿usted le tenía usted el arma de fuego? Yo la traje. Porque usted está por la... Escúcheme, escúcheme. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada. En ningún momento la ha maltratado, en ningún momento la he cogido, en ningún momento la he destrujado. Le encontré la mano dentro del caso. Dentro del caso no encontré su arma. Bueno, terrible, ¿no? Colaboreme, señora gente, colaboreme, yo voy para Chile. Ay, menos mal que la acogida a los miserables que nos haga que armara a los colombianos en Chile. Sería lo peor que una lacra de estas que le hace daño a la sociedad haga esas cosas. Saludo para mi amigo Pablo Coronel José. Hasta que no se acabe los partidos, no se acaben los partidos comunistas que son los que echan para atrás todas las leyes secretas del gobierno, bueno, vamos a estar bien en Colombia, así tiene razón. Hermencia Álvarez, me dice Dios te bendiga, José César Mojica que quiere que lo salude y es fan destacado de Empato porque comparte César, bacano mi hermano, gracias César, es un bacano definitivamente, gracias. Lo mismo para Jessy López que nos está sintonizando, María Castillo desde la cumbre que está en la sintonía, muy bien a todos, muchas gracias. Vamos con noticias, rapidito Margarita, ¿cierto? De una, vamos con esta noticia que es en Ocaña como fue capturado por el ejército este delincuente que transportaba gasolina de contrabando y otra gasolina que le contuvieron a todos esos carros que los abandonaron a notar la presencia de la policía, gasolina que iba uno para venderle de manera ilegal haciéndole competencia de darle a las bombas de gasolina y otra gasolina que iba a ser llevada para los laboratorios para mezclarla con hoja de coca y producir cocaína. Escuchemos desde el comienzo la noticia. Por favor, el capturado viene con este carro, a ese solamente contra ese porque eso solamente es de él y lo otro si viene general. ¿Cuál carro? o sea... ¡Ey! ¡Avísele! En espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Primero de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confirme. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Y en Bucaramanga, ya saben ustedes, si quieren tener un buen corte de cabello o las damas unas buenas mechitas, pues hombre, vayan a Barbería Royal, el de Laurita Campos, en la calle 45, Primera Occidente 08, especialidad en pestañas pelo a pelo. También hay la joyería para los ojitos, los que les gustan los piercing. Hay perforaciones, hay de todo, hay manicure, hay pedicure, hay los rayitos, hay las mechitas, hay iluminaciones. Mejor dicho, hay de todo para que usted vaya a donde Laura Campos, Laura Campos, Barbería Royal, ahí en la calle 45, Primera Occidente, subiendo, hay media cuadrada antes de llegar a la cancha de fútbol. Noticias, en Cúcuta, los venezolanos, sí que le está pasando mal con el coronel José Luis Palomino, quien, ojalá, estuviera aquí en Bucaramanga también, porque la policía aquí en Bucaramanga sí hace, pero ¿qué pasa con la policía en Bucaramanga? Capturan y cogen a los venezolanos que tienen niños, los guardan un momentico, pero tienen que soltarlos, ¿por qué? Porque el alcalde de Bucaramanga no le ha dado la gana de colaborar con la policía pagando los buses o los camiones para llevar a los venezolanos y tirarlos, dejarlos en la frontera. ¿Por qué no lo hace el alcalde de Bucaramanga? Porque el alcalde de Bucaramanga, a pesar de que critica a los venezolanos, pues como que no le gusta mucho el tema de la seguridad y que nos jodamos los bombangueses con todos los venezolanos. Por eso yo no voy a votar nunca más por un tipo que promete muchas cosas como el alcalde de Bucaramanga porque yo lo apoyé y me arrepiento de haberlo hecho. Lo mismo que hay que saber votar porque ahorita los liberales produjeron una carta, pero vea, la policía en Cúcuta sí captura y como bueno, ahí mismo pues los expulsan, ahí mismo tienen que pasar el puente internacional lo más. Pero, en Bucaramanga hay que llevarlos a un centro de acogida, hay que darles la comida mientras están detenidos y hay que mandarlos en un bus, hay que pagarles el bus o pagarles a una empresa de transportadora que los lleve hasta Venezuela. Pero no, el alcalde de Bucaramanga no quiere ayudar, no hay plata, no hay plata, no hay plata y nos estuvo mamando gallo y engañados a los bombangueses diciendo que todas se la habían robado. Sí, alcalde, pero la gente pagó el impuesto predial, la gente paga el impuesto a industria y comercio, los motociclistas y los conductores de carro pagamos 1.800 pesos por galón de sobretasa a la gasolina cada vez que vamos a tanquear. Entonces, no diga mentiras que no hay plata y no siga metiendo ese cuento. Bien por la policía metropolitana de Cúcuta que hizo esos operativos en la terminal de transporte recogiendo venezolanos que venden caramelitos y que piden plata en los semáforos y los separadores. Aquí en Bucaramanga deberían hacer lo mismo, pero la policía no puede hacer nada porque está amarrada. Si los captura, ¿para dónde los manda? ¿A dónde los guarda? Porque no hay un centro de acogida. Y segundo, ¿para qué los cogen? Tienen que volverlos a soltar otra vez. ¿Por qué? Porque la alcaldesa no paga los buses. Dios mío, estamos jodidos. Nos va a tocar hacer la baja entre todos para contratar buses. No, mentira, eso no nos corresponde a nosotros. Suficientes impuestos pagamos para que se roben la plata de nosotros y no hagan lo que tienen que hacer. Bueno, en Florida Blanca, mire este ladrón. ¿Cómo le parece que entra a un conjunto residencial? Ese conjunto residencial está ubicado en el sector de Florida Blanca. Llega, y yo no sé, el celador tan torto, lo que no se dio cuenta que entró este delincuente cinta, ¿no? Cachuchita, mochos, la mayoría de los ñeros todos son con mochos, chancletas o tenis de esos bien parchudos y una cachucha y un morral. Entró, vea, entró ese parqueadero y se robó la bicicleta. Bicicleta que, por supuesto, le correspondía a uno de los residentes y que, lamentablemente, pues, perdió porque, ¿no? No se pudo hacer más. Bueno, eso fue en Florida Blanca. Voy a saludar, Margarita, a unos televidentes a los que han compartido, sobre todo. Permíteme, voy a compartir a Luis Miguel Suárez en Estados Unidos, a Carlos Garavito de Girón, a John Jairo Vargas desde Panorama Florida Blanca, que dice, Juan Manuel Oguín, que si esto es un canal nacional o regional, ¿no? Es un canal local de televisión, Juan Manuel. Pero tratamos de hacer las cosas con noticias nacionales, porque la gente está cansada de que en los noticieros de televisión y los noticieros del trobo y otros noticieros solamente presentan cosas así como muy pendejitas, muy novelitas gay y no presentan noticias de verdad. En cambio, aquí son los videos que me mandan los mismos televidentes, ustedes mismos. Por eso es que nos sintonizan por el Facebook todas las noches. Las personas alcanzadas son 100 mil personas en promedio. Unas veces bajan 80, otras veces suben a 120, pero en promedio son 100 mil. Gracias a Luis Miguel Suárez que está en Estados Unidos. Dice Jesse López, sí, sí. Jesse, bien parchudo, sí, Jesse. Sí, así es Jesse, muchas gracias. Bueno, vamos con noticias, ahora sí. No, pero dije que iba a saludar a los que han compartido, a María Cecilia Duarte, Marlene Romero, Iván René Minorta, Pablo Coronel, Patricia, Radio Patricia Romo, Jefferson Tarazón Arisa, Juan de Dios Asencio. Uy, muchas personas que siguen compartiendo impacto. Noticias, noticias que son en Cali. ¿Qué pasó en Cali? Esta mujer llevaba nada más y nada menos que 11 kilos de marihuana. Lo llevaba encaletado en la bodega de un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Cali y el municipio de Florida, el departamento del Cauca, donde se movilizaba la detenida, esta mujer que llevaba droga. Yo no sé por qué la gente se pone como las mamás que se pusieron a creerle a los hijos del cuento. ¿Recuerdan la noticia de ayer? Que las capturaron en Bogotá. Se pusieron a creerle el cuento al hijo y a la novia de cada uno de ellos, bueno, al novio, no sé, de que le iban a dar un tour por Europa y que les compraron las maletas nuevas y las viejas capturadas y los tipos también. Y una de ellas se inculpó para disquejar al hijo libre, por Dios. Terrible, ¿no? Vamos a comer una deliciosa... Mire, yo voy a comer rico un almuerzo que como a veces de almuerzo los domingos, unos langostinos al ajillo, grandes, o sea, no son camarones o bueno, son unos camarones gigantes pero llaman langostinos al ajillo, con patacón, con jugo, con vea, con granizada, con ensalada, con arroz de coco y ferezo, caldito de pescado, la sopa de pescado muy rica. O comer, ¿qué tal esto? Vea, se llama una cojinúa, una curvina a la marinera, un pescado de mar delicioso, más barato que lo que usted lo consume en la costa. ¿Sabe cuánto vale este pescado aquí grandísimo así? 30 mil pesos con los langostinos esos, con los mariscos a la marinera. ¿Sabe cuánto lo cobran en la costa? 80 mil pesos, increíble. Viene todo con arroz con coco o si no, usted todos los días puede ir a almorzar por 10 mil pesos en adelante, cazuelas, en la cazuela de Roger Calle 54 diagonal a pasajes Copetrán en la ciudad de Bucarabanga. Qué delicia, me antojé. Noticias, noticia que es en Matanza. Estos sujetos lo van repitiendo, ustedes ya les saben, yo no tengo los nombres, me quedaron de mandarle los y así los enviaron pero yo no los descargué, fue lo que pasó. Estos son los delincuentes que capturados, fueron capturados por atracadores el martes a la una de la tarde en la calle Real, a poco metro del parque principal ellos tipos estaban robando al señor Luis, metros arriba de la droguería. Allí, ante los gritos de auxilio de una niña de 12 años donde los matanceros notaron la presencia de tres delincuentes con revólver y pistola 9 milímetros, los asaltantes atacaron a los miembros de la comunidad y los amenazaron, los encañonaron a quienes intentaban oponerse o detenerlos pero los atracadores se volaron gracias a esas intimidaciones en tres motos y un carro en la vía hacia Bucaramanga se vinieron, son delincuentes que vienen en el norte, quisieron colonar que un viejito que tenía muchísima plata y guardado y se fueron entre todos a atracarlo pero resultaron jodidos porque vean con cara de asustado que asusto que ese tipo ¿no? ¿y qué pasó? pues se vinieron llegando al Palmar un sitio que llaman el Palmar ahí sobre la vía Matanza-Bucaramanga fueron capturados por la policía y por la comunidad que de inmediato cuando los policiales llegaron los tipos se estaban cambiando de ropa para tratar de confundir a la gente todos estos tipos son del norte de Bucaramanga y los capturaron ahí en el Palmar cuando estaban atracando en Matanza-Santander vamos con más noticias esta noticia es en Medellín ¿qué pasó en Medellín? mire este video en Medellín tres atracadores en moto estaban robando a los coocupantes de un carro aprovechando la congestión pero gracias a las cámaras de seguridad con alta definición que instaló el alcalde vea ahí se ven párenlo ahí párenlo ahí un momentico el video párenlo ahí ahí Margarita si ve el tipo de la moto está uno atrás si quiere regrese un poquitico cinco segunditos menos de cinco bueno ahí el tipo ahí hay uno ese que se cuadra delante el que está por el lado del pasajero otro aquí por el lado del conductor otro y por el lado de atrás se hicieron otro entonces ¿qué pasó? esos tres tipos en moto robaron a los ocupantes de este carro aprovechando la congestión vehicular pero las cámaras de vigilancia lo reportaron en el caso los comenzaron a seguir ¿y qué pasó? esas cámaras de alta definición identificaron los rostros hasta el hilo y del ojo se los alcanzan a identificar las placas y le dicen un seguimiento 22 minutos después de empezar el seguimiento eso fue efectivo el trabajo los capturaron en la carrera 45 calle 48 mire ahí está cuando se para uno arrancan y tenga mire que ya los está esperando la policía vea ahí ya está se produce la captura de estos delincuentes y se identifican plenamente las motos implicadas en el robo y fue así como los capturaron con las armas todos llevaban morales para atracar la seguridad empieza por vos dice el alcalde de Medellín mi amigo Federico Gutiérrez por eso es importante denunciar voy a saludar a unos amigos que están en la sintonía a Fernando Mantilla Serrano a mi amigo Irwin Mancilla y a su papá que es fiel televidente de impacto a Claudia Teresa Cubides a la zona a Julio Forero que es también fiel televidente pero y que es el mejor programa pero por favor compartan compartan bonito que me escriban y me regrese bendiciones gloria a Dios y que Dios le regrese miles de bendiciones en salud prosperidad que le vaya bien siempre y estén bien con su familia pero ayúdenme a compartir por favor ayúdenme a compartir hermano así como decimos aquí en Mucaramanga y voy a saludar al señor Andrés Niño de Ara Condominio Club lo mismo a Cáceres a Reynaldo y a Diego que son los hombres de seguridad a Peter en Barranquilla ah perdón Peter es un barranquillero que está en el sector del recodo country detrás del colegio panamericano y que es el fanático de impacto y que le gusta como decimos las cosas Eduardo Salazar también lo está sintonizando Orlando Cárdena Jaime Francesca González Eduardo Salazar desde Cúcuta saludos Eduardo Fiel televidente de impacto que salude a la bebé Angélica claro que sí Eduardo con mucho gusto Francesca González José Gamboa igualmente Juan Pablo desde el ejército nacional Juan Pabón quinta brigada Bucaramanga Santander saludo comando un oficial en uso de buen retiro de la armada nacional infantería marina le saluda saludo motero también saludo motero para irse días desde Francia que no se pierde impacto gracias compártalo para que todos sus amigos de Europa también lo vean y Juan Pabón ya lo saludamos a los hombres del GAULA de la quinta brigada del ejército nacional que están en la sintonía el GAULA militar gracias a todos ellos que están compartiendo son las 9 de la noche 39 minutos y vamos a comernos un pollo mejor cierto uy claro mire el pollo más rico porque es adobado con hierbas no es con condimentos donde está subiendo del mesón de los búcaros en la carrera 23 hacia la glorieta del parque del mesón de los pícaros perdón a mí esta imagen que reauje una gallina criando patos disculpe retrocedo la película subiendo de la glorieta del parque San Francisco hacia el mesón de los pícaros por la carrera 23 pollo a 15 mil pesos pollo asado de carbón con papa, arepa y dos sopas que más también pollo a la bróster y todas estas delicias especialidades para que usted almuerzo viva y comente con su familia ya mire ya mire Jiménez Flores David Angarita desde Piedecuesta él C. Díaz desde Francia bien y a todos los que siguen compartiendo impacto a lo mismo que a quien más aquí mucha gente que está compartiendo con nosotros gracias vamos con noticias ahorita voy a saludar a otros no escriban todavía porque si no se corre y no alcanza a verlo porque van bajando así rapidito es mucha la gente que comenta noticia que es en Bogotá ¿qué pasó en Bogotá Margarita? el pedido se demoró para llegar porque los señores domiciliarios de Rapid se agarraron a coñazos y el uno el más gordo montó al otro y le daba puño como un desesperado hasta que llegó otro de Rapid y el conductor de este carro que grabó le expitaba para dejar de pelear por eso señora o señor le llegó tarde el pedido escuchemos el video del comienzo mañana hay protesta de Rapid en Bucaramanga mañana van a protestar por las condiciones infrahumanas salariales que los tienen el trabajo y que no les paga lo que normalmente de ganar un domiciliario Yanire Jiménez Flores está en la sintonía gracias por las noticias María Vanega Sierra que Dios me bendiga siempre amén como me encanta que me digan bendiciones lo mismo los que le están dando me gusta impacto ¿quiénes han dado? uy muchas personas Héctor Rivera Hernán Martínez Yanire Martínez Flores José Agustín Moreno Díaz Armando Moreno García Eduardo Salazar Estefani Parra María Vanega Sierra El C. Díaz Olga Lucía Peñalosa Rodríguez hoy están perdidos y más personas que siguen compartiendo María Cecilia Duarte Mariel Romero Iván René Minorta hay 86 personas que llevan compartiendo necesitamos 500 500 personas José Preciado dice saludo motero José Velázquez claro que sí saludo motero a todos los que nos están sintonizando otra noticia Margarita pero qué tal si vamos a comer algo una deliciosa pizza mire yo les recomiendo que vayan a comer pizzas ricas en Bucaramanga yo las como yo las compro y yo las pido a domicilio ¿por qué? porque es que son ricas párenla ahí choripiza ¿qué lleva la choripiza? lleva pollo mazorca maduro carne de mechada chorizo huevo de corniz me encanta y queso vale 5.700 la alemana lleva pollo chorizo salsa papa molida y queso la vale 4.200 la de carnes ¿cuánto vale? 4.200 lleva las carnes la tradicional la mexicana ¿qué lleva? carne molida jamón pimentón queso y picante también 4.200 ¿qué otra pizza hay Margarita? muestremos todas las variedades de pizza que hayan a ver si se quedó pegada bueno pásenme la siguiente y después le decimos para que la gente pida el teléfono a domicilio ¿sí? bueno la de pollo que lleva pollo champiñón y queso es tradicional la de peperoni carne de mechada maduro cabano jamón queso la de vegetariana que lleva mazorca pimentón champiñón queso la ranchera pollo mazorca jamón cabano queso la de camarones y lleva de todo lleva hasta champiñones lleva queso y pollo o sea compre las mejores pizzas en Bucaramanga y pídalas a domicilio 632-0400 trabajan hasta las 3 de la mañana para que usted la pida si usted quiere estar trabajando o estudiando y no puede salir de la casa pidan una deliciosa pizza tres esos números telefónicos noticias Esperanza Mantilla desde ahí de Esperanza Sierra Mantilla está en la sintonía Kevin Rodríguez paro que es ir rápido la mayoría son venezolanos y la mayoría son venezolanos si la gente trata de salirse Eduardo Zanz Bautista la pelotera de Rapino fue en Bogotá eso fue en Chile también pensé que era en Colombia pero no es acá dice él ah bueno usted conoce más que yo pero mañana hay protesta mañana hay protesta vamos con noticias noticia que es en Bucaramanga ¿qué pasó? el Consejo de Estado según Noticias Caracol y el periodista se me olvida el nombre de mi amigo el periodista de Canal Caracol bueno un pequeño lazos saludo a Sergio Díaz y a su compañero bueno carajo se me olvidó lo mismo que saludo a los amigos de RCN a Cristian Díaz de RCN a Rocío Chica a la vechuda ¿cómo es que se llama? mi amigo Juan Carlos y a Wilfrido que también están en la sintonía pero mire el Consejo de Estado aceptó la demanda de unos abogados estudiantes de derecho de una universidad prestigiosa en Bucaramanga ¿y qué pasó? ¿por qué demandaron a los abogados? porque los olores nauseabundos fétidos ofensivos olores ofensivos todos los días tenemos que como dicemos vulgarmente mamárnoslo así tremendo esos olores terribles ¿por qué? porque están quemando huesos de pollo vísceras de pollo los cueros de la vaca después que le sacan esa carnaza para los que le gusta comer hamburguesas a cinco mil pesos en una hamburguesa bien paga bien buena de carne buena lo mismo que queman toda la pichera de lo que encuentran para producir alimento están las empresas Arinagro y varias empresas que están aquí por la zona industrial entre Chimitá y Girón ¿y qué pasó? pues demandaron ganaron los estudiantes el Consejo de Estado le dijo a la CNB que tenía que le daban un plazo para que sancionaran a esa empresa que hicieran los correctivos pero mire no nos digamos mentiras vamos a declarar la verdad aquí esto es una pendejada aquí no se sabe y no lo afirmo pero parece que algunas empresas están pagándole mordida a algunos funcionarios para que se calle en la jeta como digo don Ediondo o don Emeterio y Felipe para que se calle en la boca no digan nada y ellos sigan quemando porque todas las noches a pesar de las denuncias y todos siguen habiendo dolores ofensivos las tardes también entonces aquí que sea la CNB la autoridad ambiental o el área metropolitana no pasa nada es lo mismo no lo hacen de oficio ahora menos va a ser con una denuncia pero aquí seguirá pasando lo mismo la policía ambiental que puede hacer nada si la autoridad ambiental no le recibe la denuncia estamos jodidos pero escuchemos la noticia del canal Caracol y el periódico responsable de Santander estas sumaredas acompañadas de olores ofensivos se incorporan al aire que respiran más de un millón de habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana pues nos perjudica a todos tanto a los niños como a los adultos mayores porque ese olor es fatal a veces está uno con los niños y el olor es insoportable no se aguanta ya uno el olor es muy feo las puertas de estas viviendas permanecen cerradas porque sus habitantes buscan aislarse de los gases compuestos por amoníaco y sulfuro que son emanados por decenas de fábricas de alimentos uno cierra las puertas pone a veces algo en la puerta para que no entre tanto olor pero la verdad se filtra se filtra los olores respondiendo a las pretensiones de una acción popular instaurada por estudiantes de derecho el consejo de estado le ordenó a la autoridad ambiental y a las empresas frenar los incómodos olores de forma inmediata se tienen que empezar a generar tanto mediciones como controles para empezar la mitigación de los olores ofensivos que están acompañando a los bumangueses y al área metropolitana durante tanto tiempo los controles y las mesas de trabajo para mitigar este problema y otros focos de contaminación como el relleno sanitario iniciarán la próxima semana el consejo de estado fue muy claro y muy preciso al afirmarnos y entregarnos a nosotros precisamente la obligación por ser la autoridad ambiental urbana competente de resolver la problemática que se está viviendo en la ciudad de Bucaramanga el tribunal supremo en materia administrativa dio un plazo máximo de seis meses a las empresas para que mejoren sus prácticas de lo contrario serán sancionadas para Nicole Chacón que está en la sintonía para que sean sancionadas dice me río me hago popó los calzones de la risa porque eso nunca lo van a cumplir Nitzo 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 que hay periodista de Bucaramanga Nitzo saludo para la periodista Juliana Calderón también para Camila Chaparro y lo mismo que para Aníbal Escobar en el Cerro para Doña Esperanza Mantilla en el Parador Turístico San Fernando vía la Mesa de los Santos frente al Colegio La Holanda igualmente saludamos a los amigos de Arepa Nazaret en la Mesa de los Santos a mi amigo Javier y Laurita las mejores arepas más ricas que son de choclo choclo la gente hace cola y espera y es por turnos pero es que vale la pena porque no están comprando una arepa que sepa un poquitico de maíz y el resto es harina de trigo las agrandas y claro las venden más baratas otros por eso que me gusta comer hay saludos para el restaurante Don Samuel para mi amigo el colorado y su esposa de Vila lo mismo que para el doctor Gabriel Arenas para ese espectacular sitio que se llama Los Gavis doctor Gabriel gracias que sitio tan bonito para que las iglesias hagan convenciones para ir a descansar con la familia ahora que hacen los calores tremendos también a huir del clima a Bucaramanga y llegar allá a la Mesa de los Santos a media cuadra del mercado campesino muy bien saludo para mi amigo el cabo que está en la sintonía al cabo de la página el cartel también saludo para los amigos del motoclub renegados que van a tener el desfile de héroes de la patria con los catrechimbas y con el club de los fariseos mi amigo Lirio Mantilla que es el que coordina con el comandante de la brigada y con el señor general Manuel Antonio Vázquez es para el comandante de la policía José Alejandro Parada saludo motero dos al pecho y uno arriba claro José Antonio José Alejandro José Antonio también Vargas a mi amigo Pablo Vargas Mejía a mi amigo Fercho María Carreño no sé pero esa pichera huele en todo Bucaramanga ese es problema viejo sí no han arreglado ¿por qué? ¿por qué? usted sabe ¿no? cuando usted tú eres el que sea oye hay pilas con la carta que una candidata el partido liberal el partido el centro democrático le dieron el aval ¿a quién? para que fuera candidata a la alcaldía de Bucaramanga a una mujer peligro quieren recuperar la alcaldía a como dé lugar para repartirse la plata de los bombangueses hay que estar pendientes yo poquito a poco le voy a ir diciendo por las redes por quién vamos a votar vamos a estar analizando los candidatos bien ¿vamos noticias Margarita? bueno bueno Margarita ¿qué pasa? noticia que es en la ciudad de Florida Blanca ¿qué pasó en Florida Blanca? mire cómo fue que capturaron a este jíbaro este jíbaro de 28 años ¿qué tenía este jíbaro? pues a mi amigo del Góez vieja Góez bacano se me olvidó el nombre de estos muchachos del Góez que son amigos míos esos comandos que son duros para capturar jíbaros y delincuentes bueno escuchemos lo que dice el señor coronel cuando capturan a estos delincuentes y hacen la verificación de antecedentes de algunas personas elincuentes llevaba más de 12 kilos de marihuana que iba a distribuir era el encargado dejaban mejor dicho tenía base de coca tenía bazuco eso fue capturado creo que fue en el barrio Villa Esperanza perdón el sector Villa Esperanza del barrio La Cumbre si no me equivoco bueno yo voy a decir dónde fue que lo capturaron en el momento de la captura de estos sujetos se le dio en su poder dos bloques de marihuana prensada que representan 500 dosis y que pretendían déjenme las imágenes de apoyo que pretendían ser comercializadas en todo el sector del barrio La Cumbre para alimentar a los burros de Florida Blanca se pudo identificar que el hombre transportaba esta sustancia a su lugar abandonado donde con herramientas como licuadoras máquinas de limpieza de liar cigarrillo y otra herramientas realizaba la dosificación de este alucinógeno para posteriormente ser comercializado y distribuido en el sector falta capturar a los que dos tipos de esos que tienen armas de esos compiñes de este jíbaro y que eran los que les prestaban seguridad y que también son viciosos bien por ese operativo en Florida Blanca señor comandante de la policía metropolitana general Manuel Antonio Vázquez Prada y coronel Edinson Rodríguez noticias pero voy a mostrarle una noticia como recuperaron siete motos robadas me disculpa mi amigo José Parra el reportero que no alcance a bajar la noticia de la que me envió sobre la campaña contra el hurto de motos pero bien aquí me entregan las motos que habían sido robadas a unas personas que las descuidaron fueron siete motos imagínense en Bucaramanga se roban casi diez motos diarias y solo entregaron siete porque es que las demás la gente prefiere pagar el rescate que poner el denuncio que estúpidos pongan el denuncio ¿qué pasó sobre esto señor coronel Edinson Rodríguez? bueno la policía metropolitana de Bucaramanga por disposición de mi general Manitana Vázquez Praja comandante de esta unidad y en el desarrollo de la cuarta fase del plan choque construyendo seguridad estamos realizando operaciones de impacto en toda la área metropolitana en esta oportunidad en las últimas horas tenemos la recuperación de siete motocicletas que habían sido hurtadas en el perímetro de nuestra área metropolitana de esta forma la policía nacional puede informar a todos ustedes de que en este año llevamos más de 200 motocicletas recuperadas las cuales habían sido hurtadas mediante la movilidad alada y decimos de que el 28% de aumento en esta actividad operativa del área metropolitana nuestros policías de vigilancia acuntada por cuadrantes de nuestro modelo los hombres de investigación criminal los hombres de inteligencia y los que hacen parte de la estrategia de la recuperación bien, bien, bien señor coronel Rodríguez excelente porque siempre hacen eso los muchachos del GOE Jorge Torres saludo Botero gracias por tener este canal pila con Paulita bien hay que trabajar duro nosotros estamos metiendo la fincha y tenemos que seguirla metiendo para que este canal sea uno de los mejores hay que darle compartir a impacto recuerden muchachos hay que darle compartir por favor noticia rapidito Margarita esa noticia es en donde noticia es en San Gil que pasó la policía le aplicó el código a estos dos ahí está al lado del caj de policías que están como de verde ahí son conductores que estaban protestando en contra de la piratería en San Gil al lado del caj móvil frente a la alcaldía de un momento a otro vea como se agarran a totazos ahí entre ellos mismos frente al caj y miren los policías como atrás vienen corriendo vea y tenganlos capturan cuando uno de ellos ve que los policías se vienen entonces el tipo se viene hacia el carro se lo pretenden llevar y que pasó vea ahí sigue la pelea ahí cuando estaban empezando a pelear y se empiezan a dar en la mula vea el más grande al más flacuchento y el más flacuchento cayó y el otro intenta seguir agrediendo y los policías llegan corriendo y uno de esos deja al final el video el gordo al final del video cuando se lo trae para el carro y los policías le caen al carro no señor venga para acá usted no se puede volar de aquí usted está capturado y usted le vamos a aplicar el código de policía noticias en medellín nueve personas que acturó la policía entre la policía la fiscalía el ejército entre militares activos civiles y todo como fue vamos a presentarle una partecita no más porque o lo presentamos mañana no una partecita no más escuchemos desde el comienzo sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar la fiscalía tercera delegada ante la corte suprema de justicia investiga varios posibles desfalcos que sumarían alrededor mejor vamos a hacer lo siguiente ustedes sigan viendo ahí pero mañana les voy a pasar el video completo porque yo les cuento más o menos cómo fue la película en la cuarta brigada de medellín habían algunos militares que eran más torcidos que un palo de uvas ¿qué pasó? le vendían las armas nada más y nada menos que a los jefes de las bandas criminales de medellín los mismos que mataban policías y soldados los mismos que cometían crímenes entonces hubo una investigación porque ¿cómo así que los jefes de las bandas criminales dice que con armas con salvoconducto sosteniendo antecedentes y siendo delincuentes? pues sí habían nueve militares civiles y un coronel retirado que eran los que estaban haciendo el chanchicho para armar a las bandas criminales de medellín y a los jefes de las bandas criminales y por eso ya había tanto muerto tanto traco en medellín mañana les pasa el video completo porque me da pena hoy de dárselo mocho pero vamos con esta noticia en Bucaramanga anoche se volcó un furgón en la glorieta de la quebrada seca con carrera novena hubo un reguero de aceite por eso los policías tuvieron que cerrar la vía porque se estaban cayendo muchos motociclistas pero ¿por qué se volcó un conductor de ese furgón y en lo bueno? pues porque quizá iba manejando como lo que en chancletas y el peso o el volumen del furgón le ganó y lo volteó y lo cierto es que derramó deben aplicarle el código de tránsito y meterle la multa por provocar ese derrame que gracias a Dios limpiaron nuestros amigos bomberos Bucaramanga que son muy efectivos en Colombia los que acostumbran a andar sin SOAD y provocan accidentes y dejan herida una persona o muerte una persona y antes era el FOSIGA que pagaba ahora ya no se llama el FOSIGA sino se llama ADRES tienen que entrar a la página ADRES para mirar si de pronto no figuran si usted fue el que provocó un accidente estando sin SOAD y al paciente lo tuvieron que atender con el FOSIGA y no lo atendieron con lo suyo pues pilas porque a usted le pueden embargar la moto la casa el sueldo lo que tenga se lo van a embargar el estado ya se acabó esa sinvergüencería que los que no cargan SOAD entonces lo atiende el FOSIGA nada ahora los van a apelar no está en la cárcel no está pagando ningún comparendo no está absolutamente nada para hacer que los conductores irresponsables paguen los gastos hospitalarios que debió pagar el SOAD el gobierno decidió embargar sus cuentas y bienes le vamos a cobrar a los propietarios de vehículos los recursos que como nación nos gastamos en aquellos accidentes de tránsitos ocurridos por propietarios que no tienen SOAD en la página web del adres antiguamente llamado FOSIGA está publicada la lista de más de 43 mil propietarios de vehículos que causaron accidentes a 696 víctimas mortales siendo las motos las que más evadieron el SOAD y generaron accidentes sin embargo si usted es consciente que causó un accidente vial y que su vehículo no tenía SOAD es mejor que por su propia cuenta se presente ante el gobierno ellos se pueden acercar a buscar acuerdos del pago en caso de que no lo hagan entonces ahí sí procedemos a embargar ya sea cuentas bancarias o propiedades vehículos o casas los departamentos con más deudores de accidentes sin SOAD son Córdoba Sucre Atlántico Valle y Cesar muy bien saludo muy bien y hay que pagar porque lo van a embargar y bien hecho para que no cargan SOAD Marisol Ansal la bella mujer que está en sintonía en este momento que está compartiendo impacto lo mismo María Castillo desde la cumbre saludo para Carzón que está en la sintonía felicidad y bendiciones siempre adelante buenas noches Carlos Garavito Ruedas desde Quirón ah no pero estos son los primeros Gonzalo Durán Rojas Ciclopingo mi amigo Gonzalito Estefany Parra que también está en la sintonía Fernando Mantilla Serrano gracias Fernando y mi amigo Gonzalito Juan de Dios Ascencio que también comparte uy aquí hay unas personas nuevas que no nos alcancé a saludar permítame voy a terminar Robert Castro un saludo especial para todos los televidentes mucho Dios los bendiga siempre Joan García Heredia que también está en la sintonía y dice José de Arenagro VIAF Palenque Café Madrid hay que sellarlos por mal olor sí señor tiene toda la razón hay que sellar a todos esos que contaminen como si nada Fercho María Carreño muchas gracias por la redada en el parque de los niños no se podían llevar los niños sí lamentablemente no se los podían llevar hermano porque donde los guardan el alcalde no quiere colaborar para nada César Mojica y Jorge Torres que también están en la sintonía Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión y José Velázquez Pereira en la dirección general de impacto les pedimos al Dios Todopoderoso que a ustedes les vaya bien que tengan buen descanso que concilien el sueño que puedan dormir bien que mañana amanezcan renovados que al levantarse oren para que papito Dios los bendiga a ustedes a su familia los cuide y les vaya bien en todo lo que hagan les libre de los malos enemigos de las malas situaciones que pueden ocurrir durante el día y en cambio les acerquen personas que sean una bendición para sus vidas dos al pecho y uno arriba saludos motero buena noche bendiciones chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira inta m un 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 otro